¿Quién se los mandó? Simplemente uno tiene que ir a esa biblioteca, uno se tiene que convertirse en ratón de biblioteca, eso no se encuentra en internet, e ir a buscar, ir a buscar en microfilmes y salen los nombres, salen día tras día esa letanía que es extraordinariamente pesada, que es vomitiva para emplear un término bastante duro. Pero esa cosa se ha apoyado, se ha apoyado y ahí es donde uno se tiene que hacer las preguntas. No está solo revolución, bueno, yo empecé por revolución, pero evidentemente también había algo que ustedes conocen muy bien, que es Bohemia, y los tres números de la edición de La Libertad. Entonces, ahí hay una cosa que es muy curiosa, que hay más fotos, la secuencia fotográfica. El fusilamiento del teniente Spiney, bueno, yo conozco a uno de los sobrinos de Cornelio Rojas, el fusilamiento de Cornelio Rojas, otros más, y los juicios a Sosa Blanco. Y lo que es curioso en esas bohemias es la mezcla entre las víctimas de Batista y en la página siguiente, pues, las víctimas del terror revolucionario. Como si los muertos provocados por Batista pudieran justificar esos asesinatos a sangre fría que se hicieron. Ahí hay un choque de imágenes hasta el punto que uno a veces es incapaz de reconocer lo que viene de uno y lo que viene de otro. Eso lo usó, por ejemplo, muy bien, de manera muy pícara, tergiversando el asunto, lo usó muy bien Oliver Stone. En uno de esos documentales, que es Comandante, él hizo dos, Comandante y Looking for Fidel, en Comandante, él pone una serie de imágenes que desfilan muy rápidamente. Y entonces hay muertos de la dictadura de Batista y justo después, pues, Cornelio Rojas o Despaine, y entonces todo se lo atribuye a Batista. Y finalmente era bastante fino dentro de un desorden ideológico que podía haber en ese momento. Y yo diría lo más terrible es que todavía cuando uno les pregunta a gente que ha participado en eso, bueno, porque algunos están vivos todavía, ¿cómo ellos creían que efectivamente los fusilamientos evitarían más sangre? ¿Cómo se puede creer en eso? ¿Cómo se puede creer en eso? ¿Qué justificación hay para eso? Entonces, yo creo que, y bueno, les voy a dejar la palabra porque yo creo que ustedes tienen muchas más cosas que decir que yo, y además a veces, efectivamente, ustedes conocen más, pero hay que refrescar a veces la memoria, hay que refrescar la memoria, y yo creo que es interesante. ¿Por qué volver al 59? Porque yo creo que siempre hay que volver a los orígenes, siempre hay que volver al origen del terror. Y que finalmente no ha cambiado nada, no ha cambiado nada. Ricardo, a ti te condenaron a 20 años, ¿no? Y bueno, en aquella época, como decía Jorge Valls, en Cuba se le mete 20 años a cualquiera por cualquier cosa. Y eso, bueno, Jorge Valls fue condenado en 1964. Unos cuantos años después, 40 años después, en el 2003, ¿no? Bueno, Pepín y otros lo mismo, ¿no? En vez a Normando por allí, que es bueno, que más o menos la misma historia, ¿no? Esa historia se ha repetido, es la misma, es la misma. Si hay un país que no ha cambiado en estos 50 años que ha logrado, la revolución esa ha logrado la inmovilidad perfecta, ¿no? De algo que no cambia nunca, ¿no? Que se cree eterno. Y entonces, bueno, recordar lo que ha pasado en 1959 y hacerlo de la manera más dura posible, sin compasión y sin ningún compromiso. Sin ninguna compromisión, diría yo. Es decir, que a los únicos que no metí aquí, es mejor no estar en este libro, ¿no? Por supuesto, ¿no? Mejor no estar. Yo decidí no meter a algunos que están vivos, salvo excepción. Pero yo creo que los cubanos somos demasiado buenos. Somos demasiado buenos porque, por ejemplo, un personaje como Alicia Alonso, que decía en marzo, que declaraba, ¿no? Los fusilados son enfermos mentales, todavía se le dan premios incluso, se habla de ella en el exilio. Un personaje como Augusto Martínez Sánchez, que presidió tribunales revolucionarios y que mandó a fusilar a bastante gente, pues se pasea por Miami sin ningún problema, ¿no? Yo sé que algún día habrá que perdonar. Sé que algún día habrá que hacer una justicia que no sea la misma que la que hicieron ellos, ¿no? En todo caso, nunca más la pena de muerte, ¿no? Pero por el momento yo creo que hay que sacar la verdad y sacarles a todos la verdad. Lo escrito, escrito está, ¿no? Y lo curioso es que a veces mucha de la gente exilada que fue de lo más radical que hubo en el exilio, era tan o más radical cuando estaba escribiendo cosas a favor de la Revolución Cubana. Yo citaría, bueno, artículos editoriales, la operación verdad, ¿no? Llevada por Revolución, y eso era Carlos Franqui. Y otros que decían es que son personajes perdidosos, decía así, los que caen bajo las balas de los pelotones de fusilamiento. No, la Revolución Cubana es humana, actúa con bondad, cosas así. Y Fidel Castro siempre dijo que era la Revolución Humanista que se fusilaba con humanidad. De la misma manera, volviendo a tu comparación, cuando se instauró, cuando se creó la guillotina creada por el doctor Guillotin, era una manera, era la muerte democrática, todo el mundo caía de la misma manera. Los aristócratas, pues, no tenían un privilegio en la muerte, ¿no? Pues es más o menos la misma lógica, esa lógica de esas revoluciones terribles, de esas revoluciones que tomaron como punto de partida el terror de la Revolución Francesa o el de la Revolución Bolchevique, sin hablar de los maoístas o ya a un grado más complejo y más grande de la Cambodia de Pol Pot. Bueno, yo no sé si este libro nos llega un poquito demasiado temprano, demasiado pronto. Es casi un balance, pero no se puede esperar eternamente a que se acabe. Hay que sacarlo en algún momento y, bueno, yo creo que después se sabrá, pero yo creo que ya en la época era imposible decir que no se sabía. Y ese fue mi objetivo, un poco solicitar la memoria, que no es la mía, pero yo siempre he estado muy marcado por la cuestión de la memoria, porque por mis antecedentes, Leo, los antecedentes judíos, aprovecho, bueno, como hoy es la mía del holocausto, no tiene comparación con lo de Cuba, pero probablemente esa voluntad mía de ir a buscar, de ir a hurgar en la memoria de los orígenes y de los crímenes más horrendos, probablemente venga de ahí.